Bien, les vamos a contar que la serie Mitos y Leyendas de Peñaflor presentará este sábado 3 de abril su quinto capítulo a través de las pantallas de nuestro canal. Programa financiado por el Consejo Nacional de Televisión y que busca llevar un poco de cultura a su hogar. La Carrosa del Patrón es el nombre del quinto capítulo de la serie Mitos y Leyendas de Peñaflor. Trabajo audiovisual que será transmitido este sábado 3 de abril a partir de las 18 horas por las pantallas de Canal 2. Cabe destacar que este será uno de los capítulos más históricos que ha tenido la serie, precisamente porque trata del origen de Peñaflor, nacimiento que está ligado al desarrollo de las siembras y al importante rol que tuvo Patricio Larraín, un agricultor de finales del siglo XIX. Claudio Rodríguez, productor ejecutivo de la serie, comentó la creación de un canal de agua de más de 40 kilómetros de largo que hizo el agricultor caudal que dio vida a uno de los valles más importantes de nuestro país. Patricio Larraín Ganderillas hizo un canal, le sacó una rama al río Mapocho e hizo un canal de aproximadamente 40 kilómetros de largo de los cuales 5 kilómetros traspasan el cerro de Maderauco, dándole vida a un valle, al valle de Maderauco que antiguamente era de Rulo y que hoy es un valle principalmente agrícola que produce la gran cantidad de vegetales que alimentan en la zona central. La obra de ingeniería que se realizó con una tecnología precaria en esos tiempos y que tardó 20 años en realizarse, por lo que hoy se cataloga a Patricio Larraín como un visionario de la agricultura. La conductora de la serie, Marta Contreras, tuvo la oportunidad de conversar con los descendientes de las personas que trabajaron en el canal, por lo que quiso compartir esta enriquecedora experiencia en donde los mitos no quedaron ajenos de esta historia. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora porque saber que todas estas personas que están viviendo ahora en Pelvín por generaciones han estado en este lugar y ellos siempre han escuchado esta historia de cómo se construyó este canal de Maderauco, este túnel, porque este canal pasa por debajo de los cerros, digamos que Patricio Larraín fue este visionario agricultor, digamos que fue uno de los primeros emprendedores dentro de lo que es Chile, del Chile de ese tiempo, antes de empezar el siglo XX. Entonces él trajo toda esta tecnología y ellos los lugareños no entendían cómo podías tú pasar agua por debajo de un puente. Entonces el que ellos hayan escuchado estas historias y darle todos estos tintes casi mitológicos donde hablaban de que el patrón había hecho un pacto con el diablo para poder hacer, excavar este túnel. El nombre del capítulo La carroza del patrón proviene de los hombres de hacienda de aquellos tiempos en donde uno de los factores importantes era plasmar en sus propiedades el escudo de la familia como un símbolo de poder. Fue la conductora Marta Contreras quien nos contó más sobre este tema. El símbolo de la familia porque la familia está, como en todos los fundos, la familia era muy importante porque ellos eran los patrones, los dueños, los que decidían y los que también hacen surgir la tierra. Entonces yo creo que ahí está la marca de ellos. Pero más que una fuerza malvada era como el poder. Más que eso. Así lo veo yo. El productor ejecutivo de la serie Claudio Rodríguez invitó a la comunidad a no perderse el nuevo capítulo y aprovechó de agradecer a quienes han hecho posible este trabajo cultural. Nos queda invitar a todos nuestros espectadores para que vean La carroza del patrón este sábado a las 18 horas por el canal 2 de San Antonio. También nos gustaría agradecer a Hernán Bustos Valdivia que es la persona que escribió el libro Peñaflor en 10 leyendas, libro en el cual se basa la serie. Agradecer a nuestro gran amigo Fernando Garrido, que es el guionista de la serie. Agradecer a la municipalidad de Peñaflor, a Zendel de Peñaflor, quienes se portaron muy bien con nosotros. Y es que al estar encerrados por la cuarentena, ¿qué mejor panorama que disfrutar de nuestros espacios territoriales por medio del quinto capítulo de la serie Mitos y Leyendas de Peñaflor a partir de las 18 horas de este sábado 3 de abril por las pantallas de Canal 2?